¡Eso! ¡Vamos! ¡Fuera de mi casa! ¡Por aquí no pasa nadie! ¡Protege al arconte! ¡Seni! ¡Vi lo que pasó con los soldados! La nevedgenut corrió un grave riesgo. Se lo agradezco, pero no va a cambiar nada. Disculpa, pero debo seguir trabajando. Tengo que encender un montón de fuegos. Déjame ayudarte. ¿Qué estás haciendo? ¡Encendiendo fuegos! No te das por vencido, ¿eh? Rara que tu cosecha sea abundante, Seni. ¡Hala! Ahí estás. Hora de alzarse contra los soldados. Otefres será tu aliado. ¿Otefres? Hace tiempo que nos dio de lado. Su padre era un buen hombre. Puso un nombre egipcio a su hijo. Y le apreciábamos. Pero lo que no pudo darle es un corazón egipcio. Otefres significa satisfecho en nuestra lengua. Pero él nunca lo estuvo. Nos dejó a merced de hienas y cocodrilos. Pero los cocodrilos no son inmortales. El capitán ya no está. ¡Álzate, Seni! ¡Corre la voz! ¿Has vencido al capitán? Vaya. Estás como una cabra. Vale. Si tú estás dispuesto, yo también. Correré la voz, Seni. ¡Muchero! No sabía que todo iba tan mal. Sabía que había problemas, pero no tantos. Es mi culpa. Yo no quería ser responsable de Fayun. Es una herencia que me impusieron. Quería vivir aventuras en mi barco. Ahora lo comprendo. Rendirse es una opción. Y yo aún sigo vivo. ¡Estarán en la villa! ¡Por detrás! ¡Tú! ¡Ven conmigo! ¡Soldados! ¿Dónde estás, Malakia? ¡Ven aquí! ¡Tenemos que hablar! Parece que han tomado la decisión por mí. Hermano. Hablaremos con él. Sí. Yo te cubriré. Me alegra tenerte de vuelta, hermano. Ahora lo ha dado tiempo. Pero... ¡Hala! ¡Eh! ¡Luchas bien para estar jubilado! Todavía soy joven, Bayek. Ya veo. Ya. Pero no será suficiente. Van a seguir llegando muchos soldados. Heredé algo más que la fuerza. Contrataré un ejército privado si hace falta. Creo que tengo una idea mejor. Bayek, ¿me podrías acompañar aquí al lado? ¿Verdad? Preparado. ¡En marcha! Hacéis un buen equipo. Otefres no ha perdido nada de vigor. ¿Orgullosa de él? Es agradable volver a reconocer a mi marido. ¿A dónde vamos? Hay un campamento rebelde cerca. Está al este de aquí, por el fuerte de Boubastos. Vamos a reunirnos con ellos. ¿Rebeldes? ¿Tratar con ellos no nos coloca contra Alejandría? Alejandría no es ajena a las intrigas. A veces se hacen favores a cambio de información o protección. Este tipo de alianzas son necesarias, aunque extraoficiales. Comprendo. ¡Fuera de mi camino! ¡Claro que voy! ¡Fuera! ¡Fuera! Por aquí. El campamento está ahí. Ok. Debemos tener cuidado. Los rebeldes no suelen ser hospitalarios. Están al tanto. Y nos están esperando. Soy Genuth. Se os informó desde Filadelfia de mi llegada. Necesitamos ayuda. Perdéis vuestro tiempo. No podemos ayudaros. No queremos vuestra caridad. Ofrecemos comida, materiales e información. Todo lo que buscamos a cambio es protección para nuestra gente. He dicho que no. Unos soldados atraparon a nuestro líder en la presa. En ese caso, quizás podamos ayudar. Este es Bayek de Sihua. ¿Tú eres Bayek de Sihua? Nos contaron lo que hiciste en la arena. ¡Apizaste a los galos como un loco! Y creo que hoy volveré a ser el loco. ¡Apizaste a los rebeldes! También hemos ayudado a los rebeldes. Eso hubiese sido un detalle bueno. Que si has hecho primero las misiones de los rebeldes. Hubiese dicho. Ese detalle, por ejemplo, sí que estaba en el Odyssey. Y no está en el Origin. Hay misiones que en el Odyssey no se pueden terminar si... Si la haces en un orden concreto. Debería tener cuidado por aquí. Si, ven por aquí. ¿Ven por aquí? ¿Dónde vas, gilipollas? ¿Quién eres atacando a los soldados así? ¿No temes despertar a Grecia? Soy Bayek de Sihua. Y temo más a un Egipto dormido. El loco de Sihua. Mis hombres hablan de ti. Luchaste en la arena a una mano con furia. Neck, los tolemaicos no tienen posibilidades si estás con nosotros. Te necesitaré en el mío, llegado el momento. ¡Vámonos! El camino está despejado. No te vayas, necesito un favor. Genut está en el campamento. Te pedirá ayuda para proteger a su pueblo. Te debo mi vida. Ten la seguridad de que así será. Y dile que me dirijo al fuerte de Bou Bastos. Tengo asuntos con su comandante. ¿Tú frente a una guarnición bien equipada? ¿Estás loco? Tal vez. Soy Bayek de Sihua. ¡Alto! ¡No te muevas! Gritos, cornetas. Alguien más ataca al fuerte. Parece que todo Falloon se ha alzado contra el comandante. ¡Venga, corre! ¡Vamos, Mir! ¡Vamos, Mir! Así termina su corrupción. Volveré con los otros. ¡Vamos, Mir! ¡Bien, hermanos! ¡Tengo que salir! ¡Morirás, hijo de ramera! ¡Ajúdame! ¡Dare presión! ¡Cubrirte la espalda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vale! ¡Joder! Los inspiras, Vajek. En realidad te admiran. Las granjas estarán a salvo. Les encanta el loco de Siwa. No permitirán que otro cocodrilo vuelva a asolar Fayun. Ahora tu pueblo es libre. Es un buen comienzo. Otefres, es hora de hacer honor a tu nombre. Y a mi deber como esposo. Sí, va siendo ahora, sí. Shadia te quiso de inmediato. Aquí siempre tendrás tu hogar, si lo necesitas. Ok. Sí. Ok. ¿Dónde se supone que tenemos que ir? ¡Ah! ¡No vale! Vale. ¡Fuera de mi camino! ¡Sorotejadme, hermanos! ¡No puedo fallar! ¡Sorotejadme, hermanos! ¡No puedo fallar! ¡Eh, Ken! ¡Necesito salir! ¡Dejad de perseguirlos! ¡Nos podemos meter en el nivel de ingeniería! ¡Sorotejadme, hermanos! Si el juego dice que es por aquí... ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He hecho que está Thoui, y el Jedni! ¡No! ¡Gracias! De hecho creo que va a ser este un tomo ¡Bien! 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 ¡Se va a salir! ¡Bien! Gracias. 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 Dirás como... El maniciesto del barco. El cargamento se entregará en el baradero de Trirremes al oeste. Más pruebas de que la comunidad colabora con soldados de Ptolomeo. Dinero, poder y corrupción. Siempre es lo mismo. Iré a ese baradero para enterarme de algo más. Es por eso no lo hice en su momento. Porque el sitio me lleva a otra comunidad. A otra comunidad. A otra zona. A la de enfrente. Justo. Justamente. Ya estoy en el baradero de Trirremes. La información que busco estará en la tienda del capitán. Correspondencia entre él. Debería contarle a Padiased lo de Segetep. Pero no le va a...